Que tropecoce, que te debo, que te humay, corre una noche Y tan tanto amado, el padre del silencio Y con la propia nombra, te veo así Esto es lo que mi banca, el padre del silencio Mi banca, saibón, lo dejo Si solo cose del silencio, que no las meto a tu madre Correí una noche, que con prisa mente Y acolchí en el silencio, al bordo del lejos Que hay per tu sol, que no me siento amore Y siento nervio al cuore Está inventando y posto que no la debí perso mai Y no la debí perso mai Y no la debí perso mai Debo estar un po' da solo, per pensare no sai Ma ci son cose del silencio, que no me aspettavo mai Correí una noche, que con prisa mente Y acolchí en el silencio Y acolchí en el silencio, que con prisa mente Y acolchí en el silencio, que con prisa mente Y acolchí en el silencio, que no la debí perso mai Y no la debí perso mai Y no la debí perso mai Y no la debí perso mai ¡Bravísimo! El maestro Luciano Chino ha indotto el suyo splendido ¡Yahoo!